Hola Andrés, ¿qué haces? Voy a contestar con este video, o mejor dicho voy a compartir algo que más o menos he podido desarrollar. Bien, nada tiene más importancia el razonamiento crítico, o sea, el orden de la lógica crítica, que en la definición de lo que es pueblo-nación, no pueblo, sino que país-nación. Y cuando me refiero a país-nación, me refiero a la integridad de lo que pudo haber sido la nación azteca, la república del Paraguay, como la nación inglesa o la nación china. Ahora, para comprender, o sea, hay que comprender qué es lo que le da integridad y solidez a lo que es la nación y el país. Antes de explicar eso, quiero llevar esto a un lugar de conocimiento ecológico humano, o sea, el orden natural de la naturaleza. Lo que define, por ejemplo, lo que es que un árbol exista solo por su cuenta, o palmeras que se distribuyan a lo largo de una costa, o lo que es un bosque, una unidad, una colectividad de ciervos, de elefantes. En cuanto a los órdenes naturales de progresión múltiple de la naturaleza, el ser humano tiene su expansión de órdenes. Empezamos lo mínimo que somos, somos tres, o sea, la pareja y el niño. La pareja y el niño, o sea, el bebé, contiene lo que sería el punto de partida, o el número uno, si queremos llamarlo de esa manera, de lo que se refiere a una unidad de la especie. Porque en realidad no hay unidad en solo el hombre, o solo la mujer, o el niño. Bueno, se puede comprender el número uno en cada uno de estos tres individuos, por distintos motivos, de comprensión a otros niveles. Pero para comprender lo que es la necesidad de la primera integridad, debemos considerar el varón, la mujer y el niño. Luego, bueno, por supuesto, y esto quiere decir la familia. Luego de la familia viene la colectividad de familias, o sea, la tribu. La tribu, o el clan inmediato, el clan creo que sería más grande que la tribu. Pero más o menos estamos hablando de una agrupación más pequeña. Y esto viene representado de un pequeño pueblo, de un barrio, o de un barrio, por ejemplo. Que sería más o menos el equivalente de lo que eran las dinámicas de una tribu y una clan. Hoy en día los barrios no existen solos, ni siquiera los pueblos existen solos. Estamos atados a lo que voy, que es la nación. La nación es el primer y último organismo celular, antes de concluir con la población humana de la Tierra. Lo que completa la totalidad del ser humano como colectividad. Somos todos un solo ser humano desparramado sobre la Tierra. Un nivel para abajo está la nación. Sin fronteras es lo que tendemos, y hemos demostrado a lo largo de la historia, tendemos a siempre terminar organizando. Ahora, de ahí que hemos también inventado otras expansiones, como los imperios. Pero ¿qué hacen los imperios? Los imperios tratan de incluir en una integridad la conquista de otros pueblos o países, o sea, de otras culturas. O sea que ya se empieza a deformar o a convertir perversa la pura definición de lo que es país o nación. El país o la nación es el elemento, el ladrillo, base, que habría de luego formar el mundo hasta como hoy lo hemos conocido. Bueno, ahora voy a pausar un segundo, pero quiero pensar bien, ordenar lo que quiero explicar. Ok, en considerar esta célula conjunto, que es país-nación, el principal orden, el principal organismo de ordenamiento global, como lo acabo de explicar. El primero y el último, porque más chico que eso, viene contenido, o sea, nación es donde creamos la primer contención por la piel de la célula, el primer vulvo, digamos, el primer y único vulvo, muchos de los cuales formarán el planeta. Bueno, espero que se entienda. Bueno, los demás órdenes son cosas que llevaron a esa gran comunidad, célula de comunidad, que es el país y la nación, la familia, las tribus, y más allá de eso, se pasa al mundo y se termina con el orden crítico de los conjuntos humanos. Entonces, preguntémonos, ¿qué es una nación? ¿Qué es un país? ¿Qué es lo que nos mantiene unido? Bueno, hay dos maneras de comprender esto. Una son todas las cosas que ejercen más fuerzas en mantener la hegemonía o la integridad de ese país o de esa nación. Y otra, la otra manera de comprenderlo son todos los pasos que llevan a la creación de ese país o de esa nación. La fuerza más constante, a pesar de que no es exclusivamente la única que con precisión define la nación, pero que es la más presente, la que más fuerza tiene y la que más agilidad dinámica en la transmisión cultural tiene, es el idioma, lógicamente. El idioma aún es tan potente en su dinámica de transmisión cultural que puede lograr hacer una nación de lo que eran varias naciones. O sea, queriendo Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia, si quisieran, no encontraría muchísima dificultad en crearse una nación, así como nosotros con España, Panamá y México también podríamos lograr lo mismo, todos los países que hablan chino, etc. Queriendo, o sea, después hay otras fuerzas y otras dinámicas que tienen que ver también con lo que define una nación o un pueblo. Entonces, ¿qué es lo que le da validez? De esto estamos hablando. ¿Qué es lo que le da validez y sustancia? O sea, valor a un argumento, luego que pretenda utilizar país, nación, como protagonista de su argumento, su discusión, alrededor de lo cual gira una discusión política, o sea, por ejemplo, por la preservación o la reconstrucción de una nación. ¿Qué es lo que le da importancia y significado a que exista o que deba existir un argumento, una discusión alrededor de eso? Bueno, es el deseo de la gente. Ahora, el deseo de la gente no es el idioma y tampoco está sustanciado por sí mismo. O sea, el deseo de la gente no puede ser una ideología, no puede decir nosotros queremos una nación y lo vamos a hacer. No, porque hay fuerzas naturales que llevan a la nación y tienen que ver con que había varios pueblos desparramados, pongámosle, en la pampa, y todos haciendo lo mismo empezaron a interactuar, todavía no había ninguna nación, no había nada, pero empezaron a interactuar, aquellos que estaban cerca del mar llevaban el pescado al interior y los que estaban más adentro de la pampa llevaban artículos de cerámica. Y bueno, cuando pasaron algunas generaciones se dan cuenta que hacían lo mismo, estaban empezando a copiarse las mismas palabras y hablar el mismo idioma, y eso hizo que su día a día y todo lo que consistía en ese vivir formó la nación, que luego toma entidad y fuerza, toma inercia por sí misma, porque luego se convierte en un nivel político y en una presencia, 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 una presencia de voluntad consciente y de deseo y de otros niveles, o sea, vamos a hacer cosas por la nación, un himno por la nación, un ejército por la nación, y se comienza a unir los ejércitos, o unir las músicas, todo por la nación, y se convierte en, estos elementos se unen bajo un solo título, que es el nombre de ese país. Entonces, esto es lo que lleva a que exista luego una historia para ese país, y al pasar de los años se hace cada vez más fuerte. Ahora, ¿qué sucede si esa nación se encuentra con él en el año 1000 a.C., y por lo tanto a esa altura o a ese punto del desarrollo humano, donde no existían un montón de cosas, no había tecnologías de comunicación, era el mundo que era, como te lo podés imaginar, hace mil años, hace 3000 años, y luego hagamos de cuenta que llegan los aztecas, o llega otra nación de gente que quiere expandirse, y los disuelven, o sea, los atacan, matan muchos, y bueno, y con el tiempo, como lo vemos en el presente, los idiomas, los podemos ver inclusive en las naciones sin una guerra, como el idioma se puede fácilmente diluir, las culturas dependen con las fuerzas tecnológicas de importación, que tengan que ver con el comercio, o con la política, o con lo que fuese, se empieza a diluir el idioma y las costumbres. En poco tiempo, como vemos, pasaron con las culturas que había en Hispanoamérica, en el continente americano, estas culturas fueron azotadas por invasiones, por conquistas, por... desarraigaban de sus tierras, las familias se desintegraban, gente nacía en un vacío, donde ya no existía más ese país, y esa cultura, esa sociedad, y lo único que tenían como referimiento serán las narrativas que se pasaban de lo que había ocurrido en su reciente historia. O sea, que la narrativa de lo que les había sucedido solo tenía, venía avalada solo prácticamente por el aspecto, porque vos date cuenta, o sea, inclusive delata esta debilidad, el hecho que hoy en día identificamos lo que eran pueblos originarios, nada más que por el aspecto, porque los vemos un poquitos oscuros, ah, es un indígena, es un mapuche, o es un... pero lejos está esa persona que hoy vemos, que entre paréntesis, le queda nada más que un octavo, un dieciseisécimo, o menos, inclusive, de un treinta y docecimo, de lo que era su sangre original, hace dos mil años, hace mil años, ponele, o hace quinientos años, cuando llegaron los españoles, porque ya fueron movidos del lugar, diluidos en la sangre, el idioma perdido, o totalmente mutilado, o sea, se recuerdan un tercio de las palabras sin acento, mal pronunciadas, y esto, más frases, y cuentos recordados por memoria, pero ya el idioma hablado viviente, ya no existe, sino que viene memorizada, ciertas cosas, cientos cantos, y por lo tanto, descontextualizado, de lo que era el hablar viviente, de lo que en algún momento, fue un país. Entonces, en este contexto, hay movimiento, creado mayormente, por los ideales, de derecho a la autodeterminación, que bueno, promovidos como ideales, que luego han invadido la política, y de repente fueron adoptados, están siendo adoptados, intencional o no intencionalmente, para crear problemas, en otros países, o por lo menos se analiza de esta manera, que donde no había un problema, porque nosotros, yo me acuerdo cuando era chico, hablábamos de la gente que, primero se hablaba poco, bueno, no era una cosa que vivían, en la sociedad del Mar del Plata, de Buenos Aires, de las ciudades grandes, pero, lo que se hablaba, era gente que eran argentinos, descendientes, de Patagones, Mapuche, Guaraníes, pero, lo veíamos como argentinos, esto era la perspectiva natural, porque, lo que puedan haber sido, los Guaraníes, en algún momento, como orden social, dejó de existir, hace 200 años, y, no estoy diciendo, de que, no sea, que no sea correcto, volver a, o sea, que se le deba, que existe la posibilidad, que se le deba a un país, a un pueblo, todo depende, o sea, un país que dejó de existir, depende realmente, de lo ocurrido, o sea, de la transformación, ahí está todo, no se puede manejar, este tipo de discurso político, a través de ideales, y decir, cueste lo que cueste, vamos a encontrar un líder Mapuche, y vamos a volver a crear la nación Mapuche, además, que entre paréntesis, bueno, que era el Mapuche, realmente, hay mucho escrito sobre eso, parece que, eran gente que venían de otros lados, que, que empezaron a, a llegar, a, a tribus, a indígenas existentes, en el, en el, en el, la Patagonia Norte, y en el centro de la Patagonia, bueno, pero de todas maneras, hagamos de cuenta que existía, una nación Mapuche, como ahora, fácilmente lo dicen, y por qué lo dicen tan fácilmente, porque están tratando de reconstruir, según estos, según estos ideales occidentales, eh, que son contemporáneos, en realidad, pero, les sirve a muchos, para crear una plataforma, de aparente lógica, y, este, protestar, o, exigir, eh, demandar, de que se les debe algo, de que se les robó algo, yo siempre, bueno, sin ir a otro ejemplo, que es el de Hawái, que conozco bastante bien, mientras todo, todo esto está ocurriendo, y todo esto se está discutiendo, yo siempre pienso, pero, qué tonta que es la mitad de esta gente, porque, lo que vale, es lo que estamos viviendo, o sea, no, no hay nada que tenga más sentido lógico, más valor, a tu existencia, que el presente, entonces, en este momento, lo que nos contiene, contiene tus hijos, contiene tu trabajo, tu trabajo, la familia de tus parientes, o sea, lo que hace la realidad viviente, toda la gente que conoce, es la nación, a la cual están, interpenetrados, la cual, están también, mandando adelante, porque, no es, no somos, pasivamente, los recipientes, del poder, de una nación, también somos, las columnas, y los pisos, y las paredes, y los motores, y la gasolina, digamos, de esa nación, o sea, que es como agarrar y decir, estar mandando un barco adelante, y de repente, largar el timón, dejar de echar, dejar de echar carbón en los motores, y salir para afuera, y ponerse a caminar arriba al agua, como si no hubiera, como si el barco no existiera, comenzar con estos, discursos, que quieren, traspasar, el valor, de soberanía, y de identidad, de ser argentino, a ser mapuche, y de repente, casi nada, o sea, armar un quilombo, en lo que es la realidad, viviente, de toda esta gente, que ha formado parte de tu vida, para de repente, empezar con un tema nuevo, y decir, lo que importa ahora, son los derechos, que nos han quitado, los españoles, o los aztecas, que dicen que, o sea, yo lo veo como algo muy autodestructivo, yo cuando escucho a los mexicanos, que dicen, porque los españoles, o sea, mientras tanto, hablan español, todas las tecnologías, y todo lo que ha construido su país, es europeo, es de tecnologías europeas, que vinieron a través de España, pero sin embargo, ahora quieren insultar, todo lo que fueron sus padres, o sea, su madre patria, y con qué objetivo, con cuál objetivo, o sea, es un discurso, que no va a ningún lado, o sea, no está bien, no está bien ordenado, a ver, para ordenarlo bien, hay que volver a pensar, qué es lo que se está reclamando, qué es, o sea, de ahí es, de ahí es donde partió, porque era primero, de que, los mapuches, en el sur de Chile, y de Argentina, eran maltratados, se les quitaba las tierras, no se los respetaba, como ciudadanos, como si fuese un ciudadano, de una de las ciudades principales, de nuestros países, donde, no acepta, que se lo abuse, y va y se presenta, al juzgado, y le dice, esto se creen, que me pueden sacar la tierra, bueno, el mapuche, se dejaba usurpar, porque no sabía, cómo ser, un ciudadano dinámico, allá abajo en el sur, lo abusaban, lo abusaban, lo abusaban, entonces, en vez de agarrar, decir, como argentino, esta, 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 y esta otra injusticia, se me fue cometida, toman el camino, de decir, de ni siquiera, mejor dicho, tomar en mano, todos los asuntos civiles, ilegales, que se les fueron usurpados, por su propia nación, como argentino, como chileno, y decir, que quieren, que está enojado, con los españoles, con los colonizadores, y que quiere de vuelta a su nación, no sé, es como decir, qué sé yo, que vos te enteraste, que tuviste un abuelo, que era rey de Lombardía, no sé, y de repente, después de cuatro generaciones, después de un montón de peleas, en que tus abuelos y tus padres, los mandaron a la mierda, todos los Lombardos, y a toda su familia real, que tenía, vos te presentes, y a mí, empiezas a exigir, a mí me toca un castillo, porque mirá, acá yo tengo la prueba, si conectás este pariente, con este pariente, con este pariente, después vas a ver que acá se tomó un tren, y se fue para este otro lado, después se tomó un barco, y se fue para este otro lado, vas a ver que yo llego acá, a este pueblito, donde tendría que haber un castillo, pero no hay un castillo, así que me tienen que dar el edificio más grande, que se encuentra en este pueblito, porque a mí me corresponden, o sea, eso es lo que están haciendo, y eso es lo que hace, ese tipo que se para, porque, ¿cómo logra ese hombre alto, que no me acuerdo cómo se llama, que dice que eres el representante, de los mapuches, este, ¿cómo logra tener una plataforma? Eso hay que preguntar, ¿cómo logra que este tipo, diga, ignoremos que no se pueden conectar, todas esas conexiones, a mis antecedentes, y que ya fue todo demasiado diluido, o que ya no existe más, ignoremos todo eso, después voy a hablar de, en cuáles son los casos, en que sí corresponde, que se recupere una nación, este, y es justo, ¿cómo hace este tipo, para encontrar una plataforma, sobre la cual, bueno, es que se le da, se le da socialmente, se hace parte, de un discurso cultural, y de dónde sacamos nosotros, estas ideas, sociopolíticas, del derecho, de soberano, a los individuos, todo importado, porque yo recuerdo bien, esto empezó, con Estados Unidos, y los indígenas, no que se les dio territorio, y que la nación, la nación Apache, y que la nación, este, ahora no me acuerdo, ninguno de los nombres, los indios norteamericanos, este, justamente fue robada, bueno, también, porque esto, esto se mantuvo, en la cultura estadounidense, porque, los ingleses, o sea, los angloamericanos, en vez de absorber, la población indígena, como hicieron los españoles, agarraban, y los separaban, y les daban un territorio, entonces, la idea, de que fueron desterrados, a pesar de que fueron, totalmente desmenuzados, desarraigados, diluidos, y borrados, en todo lo que formaba, su cultura y la sociedad, se los seguía categorizando, se los categorizaba, se los metía, en un territorio, que no tenía nada que ver, con lo que había sido, su territorio, cien años antes, entonces, claro, ellos mantenieron, vivo, el enojo, y esto formó, parte, de un discurso, que luego, la cultura estadounidense, adoptó, y transformó, en, los derechos, los derechos del ciudadano, derechos, hacia qué cosa, derechos, hacia, a quién soy, esta palabra, quién soy, quién sos vos, o sea, es como que yo diga, no sé, agarro un ancestro, y, y yo me diga, yo soy, este país, porque mis abuelos, vienen de Rusia, y yo no tengo, una menor idea, ni siquiera, lo que comen en Rusia, este, pero Estados Unidos, está muy, muy obsesionado, con esta cosa, de qué es lo que sos, de repente, una sexualidad, representa, en realidad sos hombre, sos mujer, y sos la persona, que socialmente, importa, a, a muchas personas, pero bueno, todo esto, fue importado, hacia el sur, fue exportado, mejor dicho, y en el sur, nos empezamos, a, porque nosotros, vivimos enamorados, de pensar, que los angloamericanos, los que vienen de Europa, de Estados Unidos, y eso, tiene que ser más avanzado, ¿no es cierto?, tiene que ser más, inteligente, porque nosotros, no se nos ocurre nada, nosotros, nunca se nos ocurre nada, nosotros tenemos que, todo tiene que venir de ahí, es un problema, que tiene la Argentina, que hablaban, inclusive, nuestros abuelos, por lo tanto, las ideas culturales, sociopolíticas, también, vienen adoptadas, y empezamos, a hablar, como si fuésemos, tuviésemos, los mismos problemas, tenemos una situación, parecida, o sea, que se podría, interpretar, como similar, que son los descendientes, de nuestros propios indígenas, pero no tienen nada, que ver, con Estados Unidos, son gente, que ya se veían, inclusive, yo, yo apuesto, que si vos, le hablás, a un abuelo, por ejemplo, un abuelo, mapuche, ponele, o de descendencia, mapuche, un bisabuelo, un tatarabuelo, te va a decir, bueno, si, vinieron los españoles blancos, y nos hicieron esto, y esto, y lo otro, pero, seguramente, va a tener, una perspectiva, mucho más realista, y se va a ver, no obstante, como argentino, especialmente al hijo, lo va a ver, como argentino, o como chileno, y no hasta que llegamos, a sus nietos, a sus bisnietos, o sea, los que tienen, los más jóvenes que yo, los que tienen 20, los maldonados, por ejemplo, los Santiago Maldonados, que adoptaron, ferozmente, esta cosa, de la nación, ultrajada, y, se coparon, porque también, te da un sentido, de propósito, de repente, ponerte a luchar, por, por una causa, que es, te representa, a vos, y a tu gente, y, y, de la nada, surgió, un argumento, a favor de una, o sea, en nombre de un ultra, una, una usurpación, y de una injusticia, cometida, contra, o sea, toda una cosa, que no existía, antes, en Chile, en Argentina, existía, de nuestra manera, y se podría decir, que la gente, que, que formó, los nuevos países, fueron, despreciaron, un poco, la gente indígena, las dejaron, las abandonaron, las pobrezas, las abandonaron, la pobreza, pero es, un, un discurso, mucho más humano, y mucho más, integrador, o sea, no atenta, contra, la integridad, de la nación, es, un discurso, que tiene que ver, con cómo nos tratamos, como seres humanos, por lo tanto, no agrede, la, la integridad, de la nación, y esto es muy importante, porque, lo que quisieran hacer, es, en nombre de algo, no fundado, no sustanciado, ya, totalmente deluido, 300 años después, o 200 años después, agredir, la integridad, de la nación, que es como que, te dispares en el pie, porque si vos decís, además que no tiene sentido, por ejemplo, ¿dónde empezás? Si vos decís, si vos decís, de consentieses, el capricho, de alguna de esta gente, como los hawaianos, y que se yo, que ahora de repente, se pusieron a gritar, y a patalear, de que le sacaron el reino, y que se yo, si vos decís, bueno, bueno, está bien, está bien, vamos, vamos a hacer de cuenta, que el mundo, es así de fácil, y le vamos a conceder, lo que ustedes quieren, ¿qué es lo que quieren? Preguntemosles, ¿qué es lo que quieren? A ver, ¿dónde va? Vamos a ver, ¿dónde va? Su deseo, hagamos de cuenta eso, nadie te va a decir que no, pone el plan sobre la mesa, ¿qué es lo que, qué es lo que sugerís? ¿qué es lo que te van a decir? Y bueno, queremos que Chubut, porque ya hicieron un mapita, ya lo vi una vez en internet, que llega hasta Mar del Plata, no sé cómo, pero, y la capital, tal ciudad, y vos le preguntas, ¿y por qué? Esa ciudad va a ser su capital, bueno, porque es donde ahora, hay más gente, y ferrocarriles, y está la, qué sé yo, hay más trabajadores, y están las plantas de energía, para producir energía eléctrica, ah, y todas esas cosas fueron mapuches, no, no, ¿qué te dicen? ¿cuál es la explicación que justifica lo que ellos quisieran? No existe, porque es todo un argumento que llegó, después del hecho, 200 años después, cuando todo por debajo, en el pasado, fue movilizado, y regenerado, no se trata de ser malo o injusto, se trata de practicidad, de pragmatismo, si, me dijese, que, lo que era una sociedad, mapuche, indígena, con sus sistemas de orden social, políticos, con sus sistemas educativos, con todo lo que quieras, tenían sus pequeños comercios, y agricultura, y todo, existía hace 100 años, y hace 100 años, los atacaron, qué sé yo, los paraguayos, los argentinos, los uruguayos, no sé, y les rompieron todos los esquemas, y hoy en día, tenés todavía nietos, e hijos, que son ancianos, que te cuentan, y te podrían reconstruir una nación, y te dicen, no, acá es donde nosotros nos juntábamos, para hablar de las leyes, y las reglas que iban a gobernar, nuestra sociedad, y teníamos estos rituales, ya entonces, se comienza, a formar un argumento, con sustancia, físico, como se podría decir, por las Malvinas, o sea, y es muy interesante comparar, como, el argumento que yo estoy haciendo, en el caso de las Malvinas, no aplica, y así como no aplica, en algunos otros, por ejemplo, en Medio Oriente, en muchos casos, donde la cultura, la sociedad, y las costumbres, el idioma, todo se mantuvo, muy íntegro, cultural, idiomáticamente, en todo sentido, costumbres sociales, y tienen muchas sustancias, sobre las cuales pararse, y exigir, la reconstrucción de su nación, pero, en el caso de gente, como los Mapuches, o los Havaianos, por ejemplo, vos la ves, y realmente, no saben exactamente, como era, sino que se copian, de lo que le inventó uno, y de repente, bailar de esa manera, y hacer así, con las manos, quiere decir una cosa, que le pareció a la abuela, que es lo que quería decir, porque no se acuerda, porque era chiquita, y había una abuela, cuando ella era chiquita, que continuaba a bailar, y no sabe, si le dijo que quería decir, el sol, o si quería decir adiós, y bueno, ¿entendés? y eso lo lleva, y después esto se lo cuenta una nieta, y la nieta continúa con algo que, ya perdió el hilo, ese hilo ya no existe, no es como que vos me dijeras, me dijeras, tantas culturas, en lo que, a donde ahora, hay las guerras, en Medio Oriente, que, sí, sí, o sea, es totalmente lo que vienen haciendo, hace mil años, y este, y por 500 años tuvieron la nación, y esa gente sigue hablando el mismo idioma, Polonia, ¿por qué se vuelven, por ejemplo, países como Polonia, fueron invadidos, desmembrados, por casi dos siglos, estaban bajo otros, y de repente, ¡vum! vuelven a integrarse, lo invaden los alemanes, y ¡vum! vuelven a integrarse, porque, esa sustancia que yo te digo, va al corazón de lo que forma una nación, un país, nunca, o sea, la suficiente cantidad de eso, nunca se perdió, entonces, cuando se habla de estas cosas, hay que poder hablar con los elementos de sustancia, no se pueden construir lógicas basadas en idealismos, porque a mí me parece justo que, a mí me parece justo que, los guaraníes vuelvan a tener una nación, bueno, a ver, ¿dónde están los guaraníes ahora? Si vos pudieses agarrar, y, y encontrar el porcentaje de guaraní, en cada persona, vas a encontrar que se encuentran distribuidos, entre Brasil, entre Paraguay, mayormente, el norte argentino, Formosa, el norte, todo hasta Buenos Aires, seguramente, hasta el sur, también en Brasil, entonces, ¿cómo, cómo haces para que sea justa y verdadera, o sea, bien sustanciada, una idea política, como la de volver a crear una nación guaraní? Puede o no puede, lamentablemente, el tiempo es injusto al ser humano, el tiempo a veces permite que las injusticias alcancen a reparar, o sea, a saldar una deuda, y a veces dice, no, lo lamento, tardaron demasiado, y no se puede, y si no se puede, hay que aceptarlo, porque es muy peligroso que nos creyamos cosas que no están fundadas y sustanciadas, porque la intuición del ser humano, el corazón intuitivo del ser humano, es un radar muy acertado, que podemos estar por afuera, bailando todos los, alrededor del fuego, y diciendo, somos mapuches, somos mapuches, vamos a quemar un bar, vamos a quemar una, a enojarnos con los granjeros de acá o de allá, pero hay algo en el corazón de todos que saben que en realidad es todo un verso, y nos estamos divirtiendo con este verso, y nadie se dice nada, y cuando algo no está bien sustanciado, también hay un radar en los que los buitres que están afuera, que se dicen entre ellos, realmente no saben lo que están haciendo, están copiándonos, están haciendo todo un, no tienen nada mejor para hacer, se quieren olvidar de sus problemas, acá hay algunos que se sienten que, sus vidas han sido siempre tratadas con injusticia, y por lo tanto con esto arman quilombo, y se sienten importantes, acá hay lugar para aprovechar, hay que tener mucho cuidado, y acá entra donde, la sabiduría de Martín Fierro, siempre vuelve a resurgir, que los hermanos sean unidos, y en este caso, los hermanos son todos argentinos, todos los chilenos, en todo caso, para adelante, todas las naciones de Sudamérica, no tratar de volver al pasado, a donde podría haber estado, lo que ya no existe, es una distracción fatal, en la que, un poco empezamos a ver, hay gente que se dio cuenta, y ya se puso, a pedalear para atrás, a remar para atrás, en esto, como en muchas otras cosas, que la cultura angloamericana, está liderando al mundo, como si fuera un pirata, borracho, y todos estamos atrás, haciendo lo que dice, en Estados Unidos mismo, hay muchos movimientos, que están empezando a remar para atrás, pero sin cambiar el tema, te agradezco el tiempo, y perdoname que, haya tardado tanto, en hacerlo, chau.